Hola y bienvenidos, el día de hoy tenemos a unos invitados especiales que nos hablarán sobre la importancia de construir un sincrotron en México Soy Lamán Carranza Ramírez, titular de la unidad de planeación y perspectiva del gobierno del estado de Hidalgo Lograr el sincrotron es lograr la independencia tecnológica de este país Lograr el sincrotron es pensar en las próximas generaciones es crear infraestructura para que los jóvenes mexicanos puedan aplicar su conocimiento puedan practicar ciencia, puedan lograr grandes soluciones a los problemas de salud, agroalimentarios, de medio ambiente Es una apuesta de país y México se lo merece Un día el gobernador Omar Fayad nos pidió que pensáramos en grande, que viéramos lejos que nos ha permitido estar en la búsqueda de aliados para lograr esta gran alianza del sincrotron Soy Pepe Franco y soy investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM Un sincrotron es un acelerador de electrones Estos electrones acelerados que dan vueltas radian y esta radiación que emiten es una radiación muy, muy intensa que puedes aprovechar para hacer muchos estudios Tienen una amplísima variedad de posibles aplicaciones Un sincrotron es una herramienta para hacer tanto ciencia básica como ciencia aplicada Conso Huerta, soy el director general del Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación de Hidalgo, Sindoba Los retos son muchos, por supuesto es un proyecto como el que nunca se ha hecho en nuestro país pero creo que el principal es el convencer a la sociedad de que es un tema sumamente importante para todos y que nos va a traer muchos beneficios Creo que en la medida que la sociedad esté convencida de ello los demás retos, como es el tema del financiamiento, la articulación de actores, la formación de recursos humanos se pueden ir resolviendo a partir de tener ese apoyo social Sure, I'm Andrew Peel, I'm from the Australian Synchrotron I think it's possibly one of the most important things that Mexico can be doing for science at the moment Synchrotrons are a way to do huge numbers of different types of experiments A wider range of impacts and a lot of new innovation, new exciting results for a country So without these tools, without a tool like a Synchrotron Mexican researchers have to go overseas or be left behind or be not as advanced as some of the compatriots overseas So for that reason I think it's probably one of the more important things you could be doing at the moment Mi nombre es Víctor del Río, yo radico en Australia y he estado trabajando en el proyecto Synchrotron por los últimos probablemente 10 años El Synchrotron es un instrumento preciso y exacto para que puedas conocer mucha información sobre la materia ¿Y por qué es importante esto? Bueno, porque una vez que conoces cuestiones sobre la materia puedes moverte a hacer descubrimientos magníficos y principalmente los que usan esta tecnología son los jóvenes Julia Tagüeña, yo soy física, soy investigadora de la UNAM y en este momento soy la coordinadora general del Foro Consultivo Científico y Tecnología Te da el efecto en la sociedad porque cuando aparece un equipo de esas dimensiones se relaciona inmediatamente con la comunidad que lo rodea Yo te aseguro que este gran proyecto hará que en Hidalgo haya muchos más científicos e ingenieros niños que van a ver la construcción y que gracias a leer sus noticias van a decir, nosotros queremos trabajar en Synchrotron Entonces el impacto es siempre positivo Pues yo creo que hay que hacer las cosas justamente pensando en los que van a aprovecharlas Soy José Mustre de Leones Soy director del CIMBESTAD Centro de Investigación y Estudios Avanzados Ahí hay miles de cosas que se pueden hacer porque es entender la estructura de materiales, de fármacos, de proteínas, de virus a este nivel casi casi decir cómo están ordenados átomo por átomo y creo que eso realmente abre perspectivas muy muy importantes para muchas cosas Soy Luis Roberto Flores Castillo, soy profesor de la Universidad China de Hong Kong donde hago investigación en física de partículas colaborando directamente con la Organización Europea para la Investigación Nuclear donde tuve la fortuna de participar en el descubrimiento del bosón de Higgs México tiene todas las capas para subirse al tren de ser de quienes de quienes echen a andar la ciencia en el mundo de quienes contribuyen a la ciencia en el mundo realmente cientos y tales miles de distintas aplicaciones de lo que se hace en un Synchrotron a las que quienes ahorita están estudiando les pueden ser todas las que se dediquen para hacer algo por México, por el mundo Soy Zaid Jalife y soy investigador de la Oficina de Información Científica y Tecnológica para el Congreso de la Unión para que en México se propongan, se impulsen otros proyectos de gran escala y pues tengan beneficio no solamente en el avance del conocimiento sino también el beneficio a la sociedad Yo soy Caterina Vizcari y soy directora del Synchrotron Alba que está en Barcelona, en España Tenéis que estar alerta porque va a llegar el Synchrotron y va a daros tantas satisfacciones y tanto conocimiento y deberéis ser orgullosos de tener el Synchrotron en México, en Hidalgo Muchas gracias Ya saben chicos, denle like Y si quieren más, solo tienen que suscribirse Hasta la próxima